Medios británicos han notado el gran sacrificio que Kate Middleton tuvo que hacer para que el príncipe William no terminara como el príncipe Jerry. Este incluiría haber dejado de lado su orgullo por la conveniencia de su esposo y su futuro como rey. Desde que salieron a la luz los rumores sobre el supuesto amorío del heredero al trono con Rose Ambury, trascendió que ciertos miembros de la familia real apoyaban la relación. Entre quienes habrían dado la bienvenida a la supuesta amante estaba la reina Camilla. Ganándose el desprecio de la princesa de Gales. Tras la supuesta bendición de la esposa del rey Carlos III a Rose Ambury, se comenzó a notar cada vez más distanciada Kate Middleton. Incluso aseguran que fue la reina Camilla quien prohibió que usar antianas en su coronación, pues querría ser la única en brillar. A pesar del mal rato que probablemente le ha hecho pasar, Kate Middleton ha decidido dejar de lado su orgullo, y acercarse a la reina Camilla por el bien del príncipe William. Solo de esta manera podría evitar que termine como el príncipe Jerry, y al igual que él tener una mala relación con el rey Carlos III. De acuerdo con la autora de realeza y comentadora, Angela Levin, Kate Middleton ayudó a suavizar la tensión entre el príncipe William y el rey Carlos III, al cultivar una relación con la reina Camilla. Un actualizo en su biografía de la esposa del monarca, la princesa de Gales hizo un gran esfuerzo por pasar tiempo con el padre y la madrastra de su esposo, convirtiéndosela en la pacificadora de la familia. Angela Levin escribió en su libro que Kate Middleton usó intereses en común, como el amor por las artes, para acercarse al rey Carlos III y a la reina Camilla, organizando reuniones privadas con ellos. Afortunadamente, el tiempo ayudó a mejorar la relación de Camilla con los miembros de la realeza, incluido el príncipe William, en gran parte gracias a la princesa de Gales, que es una pacificadora, relató en su libro Camilla, From Outcast to Queen Consort. Camilla también es conciliadora y no alimenta agravios. Ambas creen que apoyar a sus maridos es una propiedad, siguió en la obra, además de agregar, Catherine tiene un amor por las artes, que William no comparte en particular, y a menudo va tanto en privado como en público con la reina y el rey para ver exposiciones. Mientras que el príncipe Gerino se ha quedado callado sobre la mala relación que cultivó con la reina Camilla, y los problemas que esto le trajeron con su padre, el príncipe William optó desde muy temprana edad a guardar silencio. Según explicó el duque de Sassex en su libro de memorias, ninguno de los hermanos aceptaba a la amante de su papá como su nueva esposa. Después de conocerla y pensar bien las cosas decidieron darle a su papá la bendición de hacer público su romance, pero con la única condición de que no le faltara el respeto a la princesa Diana casándose con ella. Sin embargo, como ya sabemos, el rey Carlos III terminó llegando al altar con su ahora esposa y también reina. La boda claramente no fue del agrado de los príncipes William y Jerry, lo que terminó desgastando su relación con el ahora monarca británico. Sin embargo, con el tiempo se dieron cuenta de que la reina Camilla hacía feliz a su papá y la aceptaron, pero mantienen sólo una relación cordial con ella.